Fútbol Americano, un podcast exclusivo de Fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está su dosis semanal de Fútbol Americano. Sabemos que le están esperando ansiosos, que incluso quisieran pronto tener dos madrazos de Fútbol Americano por semana, y se los vamos a dar a partir de septiembre. Espero que no se relajen los patrones que habían dicho que sí. Vamos a tener Fútbol Americano los martes, y Fútbol Americano los viernes, ya que así que por favor, dentro de tus labores de amo de casa, ve acomodando el viernes una hora para poder hacer Fútbol Americano previo al fin de semana, que será una doble dosis, a ver si la aguantan nuestros fieles y pues muy contados seguidores. ¿Cómo estás, Chacán? Bien, muy contento, cada vez más seguidores, por cierto, estamos a la alza. Sí, ¿verdad? Nos ve un crecimiento importante, la neta. Y es un crecimiento orgánico, es un crecimiento pagado, es un crecimiento que a qué le atribuimos. Aquí nada se paga, no solamente nuestras, nuestro tuning y nuestras peticiones, güey, para que nos den las cinco estrellitas y además es 100% orgánico, sino todo el contenido que generamos y todas las peticiones que hacemos es 100% natural, güey, como somos tú y yo, sin máscara, sin filtro. Bueno, pues entonces, síganle dando like, poniéndole un chingo de estrellitas para que sigamos creciendo y los jefes no se arrepientan de haber dicho, yo tengo, la verdad, sospechas de que el día que les propusieron que se hicieran dos capítulos de fútbol x americano por semana, no pusieron atención, estaban tragando camote, estaban en otro tema y dijeron, güey, a huevo, no saben ni qué es fútbol x americano, les pasó de noche, entonces, todavía no me la creo, todavía pienso que pueden recular y no solamente decir, no vamos a hacer dos, sino ya no vamos a hacer ninguna, pero tengo la esperanza de que Fede del Cueto, que es el encargado de gestionar esas cosas, nos traiga la confirmación oficial y a partir de la primera semana de septiembre, martes y viernes. Dos cosas, rapidísimo, una, me estoy enterando de que vamos a tener que estar dos días a la semana durante la tarea. Bueno, a ver, güey, si quieres, cabrón, si quieres, tú sabes, tú sabes perfectamente bien que Enrique Burak está ahora sí disponible, calentando en la banca y en cualquier momento entra para tomar tu sitio en una o en las dos versiones de la semana, tú dices. Este mensaje se lo tengo a Burak, güey, si Burak peluceó este podcast al principio, no ahorita, güey, que estamos a punto de llegar a la grande y a nuestro clímax, ese cabrón va a venir a entrar, güey, con su pinche estilo, güey, ¿no? Entonces, mi pedido, este lugar es mío, no me muevo de aquí, de aquí a que me muera, güey. Otra cosa, este, tengo que pedir permiso, güey, en Mother Soccer, cabrón, güey, porque Mother Soccer, pues, grababa los viernes, entonces. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a recapitular, cabrón. ¿Cuál fue el podcast por el que tú llegaste a Footbox American, a Footbox como empresa, perdón? Este. Bueno, entonces, más bien, a esos pendejos, les avisas, güey, que vamos a tener dos podcasts a partir de hora, y que hay una hora, cierta hora, la que definamos, a la que no vas a poder estar con ellos, y que se ajusten, si quieren tenerte ahí, cabrón, ¿no? Entonces, así le haces, por favor, que no te dé vergüenza, que no te dé pena, primero lo primero, güey, o sea, tú te debes a Footbox American. Estoy de acuerdo, y una última pregunta, ¿dónde estás, güey? Estás como en una biblioteca. Sí, güey, estoy en México, que la gente ni piense que yo tengo una biblioteca así, porque, no mames, yo, con trabajos, este, leí los resúmenes de los libros que me dejaban en la prepa, el profesor de literatura, por pendejo y por inmaduro, ojalá, me hubiera puesto a leer en ese entonces, pero esta es la biblioteca de mi suegra, porque estoy en México, vine a México un par de semanas, los chavos están de vacaciones, ando por México, entonces me senté en la biblioteca de mi suegra, que aparte es la que me da hospedaje, porque yo no tengo casa en México, entonces aquí estoy sentado, en este lugar se respira sabiduría, se respira gente preparada, no como nosotros, cabrón, entonces yo no sé si la verdad esta biblioteca con toda su historia y todos sus ejemplares extranjeros me merezca y merezca que yo esté grabando esta mamada de por casa aquí sentado, pero mi suegra está dormida, entonces no sabe, güey, entonces no hay pedo todavía. ¿La lleva Chimón con tu suegra? Sí, no, mi suegra es a toda madre, la suegra perfecta, te lo digo en serio, o sea, las historias de suegras mala leche y que le hacen la vida imposible a los llenos, güey, no me ha tocado nunca, aparte, güey, la conozco desde que tengo 17 años, cabrón, entonces, pues es como, este. Oye, ¿nunca te echaste una escapadita ahí a la biblioteca? Este, ah, bueno, a muchos lugares de esta casa, si esta casa hablara, güey, mi suegra a lo mejor no me querría tanto, pero te voy a suplicar que no hagas ese tipo de pinches preguntas, porque mis hijos hoy en este podcast y creen que su papá y su mamá eran gente decente, pendejente, entonces, absente, absente, por favor, ya que, bueno, este, ¿quieres que hablemos de fútbol americano o nos quieres platicar cómo va tu vida allá en Canadá, cómo van tus actividades, ya te pusiste a chambear, qué estás haciendo, en fin. Si quieres, antes de empezar con las noticias, porque sí hay noticias, ahora sí, por fin, ya hay NFL, te platicaba antes de entrar al aire, mi vieja ya tiene trabajo, yo entro a una guardería desde ayer, cosa que a mí me queda unos entre tres y cuatro meses para rascarme las pelotas, a gustísimo aquí en mi casa. Güey, tu vieja es una pinche santa, cabrón, o sea, no nada más te aguanta, güey, no nada más tiene que cargar con el peso de ser la mujer de José Ramón Yacá, sino que llega a un país nuevo en donde no habla o no domina el idioma, no sé si lo hable, ¿oy así lo habla? Ella habla muy bien. Ah, perfecto, bueno, pero llega a un país nuevo en donde ni sus hijos ni su marido, obviamente, hablan el idioma, güey, y la mandas a que vaya a conseguirse una chamba y se la consigue al primer intento, güey, de verdad, pinche, ya neta, cuídala, cabrón, cuídala. Muy cabrón, no la merezco, este, y que bueno, güey, también una chamba, güey, estoy de papá soltero, cabrón, ya me tengo que poner un pinche sotercito de rombos y la madre, güey, porque es una putiza también estar con tres niños ahorita en la casa, güey. Ay, pobrecito, cabrón, ahora resulta, cabrón, que estás apreciando la chamba que ha hecho tu mujer desde que decidiste llenarla de hijos de manera irresponsable, hijo de la chida, en fin. Bueno, felicidades a tu mujer, Yaka, qué bueno que ya tengamos forma de mantener el household allá, ojalá que tú pronto también te pongas a chingarle, y si te parece, vamos al primer cuarto, porque como tú dices, ahora sí hay muchas cosas muy interesantes que hablar. Venga. Primer cuarto. A ver, es increíble lo que pasó con Joe, de veras de no creerse, le preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Este, ¿cómo estás de regreso al campo de entrenamiento? Dice, mira, hace un año estaba yo en el hospital, porque tuve una operación ahí de emergencia, toco madera, espero mantenerme así, qué bueno que ya arrancamos, nos van a pelar la reata, los chips y todos los demás. Güey, salta al campo, pega un sprint y pum, se lesiona la pantorrilla. No mames, eso, eso solo le pasa a gente de mi edad, cabrón, o sea, pobre, pobre de mi yo burro, cabrón. Muy propenso a tener problemas físicos en las primeras cinco campañas, ¿no? Que lleva cuatro campañas en la NFL. Sí, ya se perdió toda una temporada por lesión, una lesión grave. A mí me pasan dos cosas cada vez que inician los training camps, güey, y graves e importantes que me quitan el sueño, güey. Una son justamente estas lesiones, año tras año, por lo menos hay una o dos lesiones de jugadores importantes, no sé ya, de jugadores de medio pelo, son un chingo, y la neta es que, güey, yo estoy, todos los días me despierto poniendo mis veladoras y echándome un rosario, que no sé rezar, pero pues ahí lo intento, güey, para que no haya lesionados importantes, güey, porque la neta sí es una baja cabrón para el espectáculo, yo, imagínate una temporada sin igual. A ver, a ver, a ver, me estás queriendo decir que tú pones una veladora para que no se lesione nadie de los treinta y dos equipos de la NFL, o sea, ya eres así como un pinche ombudsman que lo que quiere es que todos, que a todos les vaya bien y que todos jueguen con todos sus jugadores, o sea, no deseas, por ejemplo, que a Russell Wilson se le desgarre un testículo o alguna cosa así, o como a Masherano. A Russell Wilson no le desea una lesión de gravedad, sí que se le desgarre el ano o se le rompe un testículo, o sea, algo sí, o sea, doloroso, pero no, 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 para que se muera. Ay, ok. Este, y la otra cosa que me saca mucho de pena en el training camp es cada vez que empezaron en el training camp, todos los equipos están cabrones, sí, 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 todos, güey, no hay un solo güey que sea pendejo, todos son MVP, güey, todos están cabrones, güey, estoy hasta el huevo de su... Bueno, pues es un poco el proceso de inflar el globo, en todos lados hay que inflar el globo, cabrón, pues esto se trata de atraer, no, esto se trata de ilusionar a los fanáticos, y la NFL ha demostrado ser una liga capaz de ilusionar, pues prácticamente a la base de los treinta y dos equipos a estas alturas de la campaña, qué bueno que ahora que ya tienes barbas y que eres un hombre, este, maduro, te estés dando cuenta de eso, es parte de lo que hace a la NFL una liga tan, tan atractiva, ahora, si Joe Burrow no se mejora, si no regresa, si no está listo, queda claro que los Bengals pasan de ser un serio contendiente a un equipo del montón, eso es lo importante, ¿no? Totalmente, Pelation, ¿sabes quién no está ni tantitito ilusionado, güey? Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, a ver, tengo muchos sentimientos encontrados, seguramente tú vas a estar, no a favor mío, pero yo soy team, team infierno, güey, soy team dueños, cabrón, güey, es una mamada, la neta, que ahorita los running backs estén empoderados de la madre y estén buscando y peleando algo que ya la misma posición no merece como tal pagarle, güey, ¿sabes? O sea, creo que, y por ahí leí un tweet el otro día que me hace mucho sentido, en la NFL y en los deportes se paga por lo que tú puedes hacer a futuro, güey, no por lo que has hecho en el mundo. Sí, 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 a ver, yo no creo que estén empoderados, güey, todo lo contrario, los tienen jodidos, ¿no? O sea, quisieran estar empoderados, se juntan en Zoom, buscan alternativas, pero, digo, a menos que hagan una huelga de running backs, ¿no? Que es completamente, este, impensable que suceda, además, fuera del marco legal, digamos, que está escrito en el contrato colectivo que firmaron, pues no tienen mucho para dónde hacerse y hoy el mercado, y llámale mercado si quieres a lo que piensan los gerentes generales, a lo que piensan los que manejan las estadísticas avanzadas, etcétera, dicta que a los pinches corredores hay que pagarles un contrato de cuatro años y bien les va, algunos su quinto año de extensión, los que fueron tomados en primera ronda, y los que no, es difícil que vayan a obtener una extensión así de muchísimo tiempo, un año, dos años, pero algo garantizado, importante, no va a pasar, no va a suceder, y el pinche Jonathan Taylor puede pedir que lo cambien, pero dudó mucho que aparezca de repente un equipo despistado y diga, vente güey, acá te voy a pagar 15 millones de dólares, no va a pasar, ¿no? No va a pasar, digo, para los que no lo sepan, Jonathan Taylor pidió su cambio de los Colts, Jim Rinsay, que es un pinche, es ñero, pero tiene el poder y lo tiene agarrado en los huevos, dijo que ni de peda lo va a cambiar ni ahorita ni en octubre, y pues yo lo que creo que va a terminar pasando, la neta, es que chance se va a perder algunos partidos Jonathan Taylor. A ver, este, yo no sé a qué tanto aspiraban los Colts en esta campaña, con Shane Steichen como su entrenador en jefe, ¿no? Sí creo que no tener a Taylor reduce las opciones que hayan tenido, cualesquiera que estas fueran, ¿no? Entonces, pues nadie gana con esto, pero quien más pierde, creo yo, a mediano plazo, como hemos visto en muchos otros casos, es el corredor, por eso se arregló Saquon Barkley, aunque no fue lo que le esperaba, por eso regresó con la cola entre las patas Sosti Neckler con los Chargers, y aquellos que se atreven a decir, pues, no juego, me voy, tal, históricamente no han tenido muy buenos resultados, entonces, además, Jonathan Taylor fue el campeón corredor de la NFL hace un par de campañas, pero viene de una temporada complicada, ¿no? Con lesión, esto es como que no tiene mucho que vender en un mercado en donde el valor de los corredores se ha reducido, y lo más cagado de todos ¿sabes qué es ya acá? Que, haz de cuenta, Saquon Barkley, por decirte algo, ya se arregló, le dieron un bono ahí de dos millones de dólares, va a ganar como once, un poquitito más de lo que iba a ganar si firmaba la designación de jugador franquicia, el pedo es que le van a dar el balón trescientas veces, cabrón, va a correr a lo mejor para mil ochocientas yardas, y el año que entra, va a valer menos, güey, va a valer menos, y esto es para algunos contraintuitivo, porque después de una gran campaña, vamos a suponer que se mantenga sano, que le den la bola, que sea el centro de la ofensiva, que le ayuda a Daniel Jones, todo bien, pero quienes ven eso dicen, pues sí, güey, pero ya le dieron otros tres mil cuatrocientos veintidós putazos, y entonces se depreció el valor del pinche activo, y a chingar a su... Son coches, son un coche más, cabrón. Sí, está cabrón. Si usted está llevando hoy a su hijo, si tú estás pensando en meterlo a que juegue flag fútbol, dile, mijito, juega de lo que sea, de lo que sea, menos de corredor. Hasta los pinches pateadores buenos ganan más que los corredores chingones. Así está el pedo hoy en la NFL. Bueno, quien sigue sumando puntos, yo no sé si para considerarlo un auténtico irresponsable, un loco sin solución, o el buen más chingón de la historia, es don Travis Kelsey. ¿Estás de acuerdo que dentro del campo nadie como él, quizás nunca en la posición de la cerrada, al menos no en, digamos, esta nueva versión de las cerradas que tenemos cada vez más involucrados en el juego aéreo? Pero fue a la Casa Blanca, aquí lo platicamos y se agarró el podio del presidente que andaba por ahí papando mosca y estuvo a punto de chingarse un State of the Union address. Se iba a reventar el informe de gobierno de Biden hasta que Majos me dijo, a ver pendejo, bájate de ahí güey, no mames, ¿no? No llevó identificación, llegó con una licencia vencida, le valió pito y le entregó y lo dejaron pasar. Ahora güey, le dice a su carnal y lo vamos a escuchar ahora. I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Not right now. Your number's in 87 or your phone number? You know which one. ¿Qué quiere invitar a salir? A Taylor Swift, que entiendo que Taylor Swift es así como uno de los personajes más deseados. A mí no me parece ni terriblemente atractiva, ni muy guapa, ni nada. Y la verdad, mi hija me pone sus canciones y me estoy empezando a, digamos, a enterar del tema, pero este güey dijo, yo le quise entregar un pinche brazalete con mi número, cabrón, ¿no? Y ella no quiso saber de mí. En una de esas, el pinche Travis Kelsey termina, este, en una relación con Taylor Swift. Mira, te voy a platicar un poco de chismecito. Taylor Swift, yo soy Swifty, güey. Sí, yo sí, yo sí, sí, sí. Taylor Swift, pasa de relación en relación, güey. O sea, va, 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 va como con la banderita de ser muy frescita. A ver, pues también ha tenido muchos novios, muchos esposos, muchas relaciones, este, que no se formalizan. ¿Cómo está la cosa? Eh, no se ha casado, es el tema. Pero ha tenido muchos novios. Pero, cabrón, cada tres meses cambié de novio, güey, ¿no? Relaciones tormentosas algunas, relaciones felices otras, eh, estuvo saliendo y andando en algún momento con Harry Styles, este, muchas personas famosas, este, no sé si está Ryan Godling, alguno de estos güeyes. Y el último cantante con el que ha estado saliendo, se le ha involucrado, es con un cantante de una banda que se llama 1975, no sé si lo conozcas. El cabrón es lo más pinche drogadicto y alcohólico que pueda haber en el puto mundo, güey, ¿no? O sea, si crees que tiene problemas con él, con la copita, cosa que ya llevo ocho semanas sin probar gota, este güey no mames, está tier Dios, güey, ¿no? Entonces, al parecer va a entrar en una relación tóxica ahorita con este cabrón. Dudo que Travis Calle sí tenga alguna oportunidad, aunque creo que le vendría mejor que el pinche vocalista este güey. A ver, eh, así nada más, digamos, en un análisis de bote pronto. ¿Quién es más guapo, este vocalista del que hablas o Travis Kelsey? Sin duda alguna, el vocalista del cabrón que se llama Matt Healy. Ok, ¿quién físicamente quién es más fuerte, más atractivo? Por ultramillones de veces, Travis Kelsey, porque Matt Healy con las drogas y todo eso hoy está ya chocando de madre. O sea, ¿quién podría tener un mejor rendimiento en la cama, Travis Kelsey o el cabrón este del 1975 del que hablas? Sin duda Travis Kelsey, porque siento que este cabrón del 1975 va a estar pensando ya como en otras cosas más perversonas. Wow. Ahora, ¿y quién ganaría más de una unión entre Kelsey y Sweet en términos de fama, proyección, este, gente que la sigue? O sea, ¿quién es más famoso, Taylor Swift o Travis Kelsey? Taylor Swift por ocho mil millones de años. Ok, ok. Entonces ahí estaría ganando. Bueno, a lo mejor les conviene, o sea, Travis Kelsey podría darle, este, una cantidad de placer inimaginable a Taylor Swift que ni, este, la pondría a componer canciones que nunca ha pensado siquiera que pueden aparecer en su mente, ¿no? Es un poco el ejemplo de mi vida, güey. Yo sé lo que yo con mi vieja, ella, ella, ella trabaja, güey, y pues yo le doy placer, cabrón, pues por eso me quedaría en la casa, güey, un ganar canciones, ¿no? Pues ten cuidado, ten cuidado porque eso se acaba, cabrón, y entonces si en eso está basada tu relación, es muy probable que tu mujer consiga todavía una mejor chamba, y bueno, ya no te voy a decir lo que sigue, pero, este, mejor busca otras formas de que ella esté contigo contenta y satisfecha, ya que te lo digo en serio. Venga, gracias. Nada más en dato de Fede, el productor, este, el que está en lugar de Wicho, que extrañamos. Sí. Taylor Swift anduvo, o salió con Joe Jonas, de los Jonas Brothers. No, mames. Taylor Runner, Taylor Runner, que es... O sea, ¿los Jonas Brothers todavía existen? Sí, güey, claro, güey. No, mames. Yo no sé que canten nada, pero sí sé que existen. Porque yo pensé que, güey, yo conozco más de los hermanos Castro que de los Jonas Brothers, cabrón. No, mames. Pensé que ya se habían ido a la chinga. Ni siquiera me tienes que aclarar ese tema, todos lo sabíamos. Taylor Lautner, que es el güey de Crepúsculo, este cabrón que se convertía en lobo. Tom Hiddleston, que es un actor de, yo no sé de superhéroes, güey, pero que sale en alguna película de Marvel, güey, ¿no? ¿Qué? ¿Es el de Spider-Man o el de cuál? ¿No? No, sí, es un güey malo. Ah, ya, ya, ya sé quién, ya sé quién. Ah, ok. No, es el hermano de Tor, güey. Ah, ya, ya. El que sale de Loki. Ese, cabrón. Bueno, bueno. Bueno, ese güey. Pero bueno, hablando de Swifties, Aaron Rodgers, el ex maldito bastardo hippie liberal, güey, que es superfan de Taylor Swift, hay un pinche chismesito ahorita que te cagas en el mundo de la NFL, güey. Primero, Sean Payton, la empezó a armar de pedo y se empezó a meter donde nadie le llama, güey. Y empezó a criticar la anterior administración, por así llamarle, de los Demer Broncos con Nathaniel. Sí. Y lo que fue un pinche desastre todo lo que hizo, muy malcochado el equipo, que cada quien hacía lo que quería, que Russell Wilson se le pasaba por los huevos todas las decisiones de Hackett y demás, cosa que no es ninguna mentira, pero todo esto llegó a oídos de maldito bastardo hippie liberal, ex maldito bastardo hippie liberal, perdón. Y este cabrón, como está en la versión humilde y demás, que ahorita ya vamos a platicar de él en el segundo cuarto, el cabrón dijo, momento, cabroncito, Sean Payton, de mi head coach no vas a estar hablando, cabrón. Yo lo único que pido es que si algún día, Yaka, alguien, en tus redes, en tus otros podcasts, en tus programas de YouTube, en tu nueva chamba, en algún lugar, habla mal de mí, tengas la mitad de los huevos que demostró Aaron Rodgers para salir a defender a su Nathaniel Hackett de toda la vida. Totalmente. Y, por cierto, ya pidió perdón Sean Payton, ¿eh? O sea, sí dijo, güey, la neta, la cagué con esas declaraciones, peace and love, y también se vale cagarla y se vale decir, güey, la cagué, ¿no? Ya, no pasa nada, somos una cofradía, los head coaches, nos protegemos, nos ayudamos, no hablamos mal el uno del otro, en la calentura del momento podemos ahí tener discusiones, pero dijo, la cagué y yo le doy su pinche, este, digamos, su tarjeta amarilla, si volviera a hacer algo así, pues le diría, pinche Sean, ponte a hacer tu chamba y deja de chingar, ¿no? De acuerdo. A ver, aquí hay otras notas que, por eso yo creo que no vino Benzimón, cabrón, nos puso aquí unas bastante chaquetas, ¿no? Pinche Benzimón, a ver, esta me late más, ¿se lesionó Jalen Ramsey? Esa es una nota importante, cabrón, la lesión de Jalen Ramsey, vaya, pues creo que sigue siendo un, ¿qué será? Un esquinero top 3, top 5. Top 5. Sí, ¿no? Este. Top 10. Bueno, a ver. Ha tenido ya un bajón, pero sigue siendo top, sigue siendo élite. Ok. O sea, no, 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 hoy es difícil que nos encontremos, yo no sé si tenga que ver con la evolución de los esquemas ofensivos, este, con lo mucho que la NFL se concentra en el juego aéreo, pero ya no sé si hoy tengamos a un Daryl Revis en su prime, ¿no? Que era el Revis Island y que nadie tiraba para allá. O sea, ya es difícil encontrarte un esquinero así, o sea, el mismo Diggs que interceptó un chingo de pases en su primer año con los Cowboys, a cada rato lo quemaban y tenía calificaciones muy mal. Entonces, yo creo que Ramsey también, hemos tenido ahí muchas escenas en donde lo hacen ver muy mal, pero en general es un tipo que creo que los coordinadores ofensivos respetan, ¿no? Hasta cierto punto se lesiona y los Dolphins dicen, pues vamos por Eli Apple, ¿no? ¿Por qué me aplaudes? No, a los Dolphins, güey. A ver, imagínate, es como si X programa te tuviera a ti, güey. Te contrata. Sí. Y después va por quién te gusta, güey. Voy a dar un nombre, me voy a meter así chingón. Bueno, no va a dar nombres, mejor. Pero va por alguien que vale madre, güey, que está en el punto final de su carrera y que todo el mundo se lo va a quemar y que nada más va a estar haciendo pendejadas, güey. O sea, ¿tú no crees que Eli Apple puede ser un esquinero competitivo? Por supuesto que no, lo mostró. En los Bengals era el asmerreír, cabrón. Hasta sus mismos compañeros era como el pan de puta, güey. A ver, si le tienes que pasar tanto a este cabrón, pero va a ser alguna pendejada, ¿sabes? No estoy tan seguro, cabrón. Vaya, a mí me gustó. O sea, no me parece que sea... O sea, lo que tendrías que haber dicho es, a ver, te tienen a ti, narrando la NFL, te chingas las cuerdas vocales y entonces deciden contratarme a mí, José Ramón. Más o menos ese sería lo que tú estás pensando. Yo pienso que tú eres un tipo muy capaz, muy bueno, que lo pudiera hacer muy bien y pienso lo mismo de Eli Apple, güey. La verdad, yo no creo que... A ver, no era la primera opción. Pero tomando en cuenta las circunstancias, yo creo que Apple puede ser competitivo. Ya lo veremos. Bueno, cada quien. Aquí sabemos, y lo que se ha dado un sencillo fútbol americano en los últimos meses es que José Pablo Coilló nunca tendrá palabras de rencor ni de crítica hacia absolutamente... No, de acuerdo, de acuerdo. Mira, también voy a saltarme algunas noticias y voy a meter otras, güey, porque nada más para que la gente sepa, Benzimón, que hoy no se conectó, que va a tener ya su sección próximamente, nos puso entre otras noticias, se retiró a Sonny Michel, güey, que a todo mundo le vale totalmente tres cuartos de pito, güey. Exacto. Lo único ching... Bueno, Juan, no dos Super Bowls ese güey, pero... A ver, quizá lo único que haya que decir al respecto para que ven, para que siga chameando, güey, si no va a decir, estos güeyes les mando cosas y luego me putean. No, entonces, sí está, digo, llama la atención que sea un tipo que lleva muy poco tiempo en la liga, ¿no?, y que decida irse. Casos que de pronto nos hacen pensar que hay gente que se está dando cuenta que las pinches putizas y las consecuencias, o sea, a lo mejor no pagan por muchos millones de dólares que puedas ganar en el futuro, la madriza que le das a tu cuerpo. O que tu vida como corredor, güey, tiene un límite y una vida, y este güey cumplió con eso. Las dos cosas, las dos cosas. Pero a ver, tenía un contrato, ¿no? O sea, vaya, pudo haber seguido jugando. Con Raps. Pero bueno, esta vale para pura madre, también nos decía, ven, si saca el Arcon con posibilidades en Dallas, si saca el Arcon tiene ninguna posibilidad de jugar en Dallas, güey. Ya a mi respeto por lo que ha hecho, pero... ¿No? Pero nada más lo que quería agregar es Nick Bosa. Sí, claro. Está haciendo holdout. A ver, yo estoy cero preocupado por este holdout de Nick Bosa. Ok. Creo que sí o sí van a llegar a un arreglo. Creo que el hecho de que Nick Bosa no esté presentando a los campos de entrenamiento por parte de los 49ers va más por no arriesgar y tener una lesión mientras no tienes un contrato a largo plazo. Es el mejor jugador del equipo, güey. O sea, van a negociar con él y le van a terminar pagando con la mejor de su posición. Pues a ver, güey. O sea, sí, yo también creo que eso va a pasar. Dicen que las negociaciones están en buenos términos, pero no es como si en otras organizaciones no haya sucedido que el mejor jugador del equipo decide que quiere un nuevo contrato y hay equipos que dicen, güey, pues no, cabrón, ¿no? O sea, espero que no pase porque así como decía yo de Joe Boro y los Bengals, la defensa de los Niners sin Nick Bosa creo que pierde. No tanto a lo mejor como la de Steelers cuando se va a TJ Watt lesionado. Más o menos, casi. Yo creo que tiene más profundidad la defensa de los 49ers, ¿no? Este, pero no hay un jugador que de entrada pueda llegar y hacer lo que hace Bosa en esa defensa. A ver, viéndolo de la forma positiva como tú, incluso puede estarse ahorrando ahí trabajo en el campo de entrenamiento que podría poner en riesgo su durabilidad durante la campaña. Por supuesto, podría lesionarse. Pero ojalá que no crezca el tema porque esto es una distracción que si se sale de control, digamos, puede provocarle problemas a todos, a Bosa, a Shanahan, al gerente general, empieza a entrar la prensa, los fanáticos, y este es un equipo contendiente que lo menos que quisiera tener es a su mejor jugador peleando por un mejor contrato cuando ya empezó, digamos, la chamba, ¿no? Entonces, digamos, no lo puedo catalogar como una buena noticia y yo, si fuera tú, sí estaría al menos tantitito preocupado. O sea, yo te diría, esa pinche veladora que pusiste como el Mahatma Gandhi de la NFL para que nadie se lesione, cómprate otra chiquita y ponla para que Bosa se arregle pronto. ¿Lo pongo de cabeza? No, 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 porque se apaga, pero puedes poner una pinche veladora más chiquita o a un santito de cabeza, ¿no? A los... Me refería a un santito, sí. Ok, ok, muy bien. Bueno, sí que Elliot fue a cenar con Mac Jones, visitó a los Pats, pero se fue sin contrato. ¿Volverá a jugar si que Elliot en la NFL? Sí, sí va a jugar en algún equipo al que... Es que no sé cómo llamarlo, si le sobren corredores, si les... al que le sobren corredores o al que le falten corredores, no sé, ¿no? Lo puedes ver de los dos lados. Para mí si que Elliot está totalmente acabado, va a jugar una temporada más, va a dar ahí más o menos lástima. Y para mí lo que hay que aquí destacar es ese pinche reventón y pachangón y que se armaron Mac Jones y Ezequieler, ¿viste la foto, güey? ¿Pero por qué dices? ¿Te estás burlando? Por supuesto que me estoy burlando, güey. Estaban sentados los dos, cabrón, era... o sea, normalmente es incómodo estar en una mesa donde se hace silencio incómodo, ¿no? Estos cabrones, se ve que Ezequieler decía, ¿qué pito estoy haciendo aquí con este pinche taradazo, güey? Y nada más estaba pensando y pensando y pensando y diciendo, es que ahora ¿de qué hablo con este güey? ¿Sabes? Pero a ver, güey, es que tú eres ojete porque te burlas... o sea, si se hubieran puesto pedísimos y hubieran tenido mujeres alrededor y un porro por ahí y tal, también los habrías... O sea, ¿cómo qué habría estado bien para estos dos güeyes en tu concepto? Divertirse, hablar... Bueno... Pero es una foto, la foto es como las encuestas, ya que es una fotografía de un momento, eso no define lo que va a pasar en la elección y tampoco define una pinche fotografía de un momento de la escena, digamos, el mood de este encuentro entre Elliot y Jones, ¿no? En fin, yo creo que pudieron haber pasado un buen rato, son tipos que pertenecen a la élite, por más que tú los pendejes a los dos, pero en fin, yo como tú pienso que Elliot va a tener que esperar a que alguien le haga falta un corredor, como para decir, pues órale, tráiganse a este güey y así hay otros por ahí en la lista, ¿no? Oye, más de tus Niners dicen que el brazo de Purdy está intacto, ya regresó, está de vuelta y también dicen que hasta que no pase algo distinto, él es el titular por encima de Trey Lance. Amén, como debe ser, Brock Purdy, eso sí me quitaba el sueño en los últimos meses, a ver si Brock Purdy va a llegar a tiempo, al parecer está al 100%, ya está lanzando, está lanzando bien, también mucha gente empieza a ver videos de Training Camp y como completó dos de siete pases, por decir algo, Brock Purdy dice, no mames, pinche mentira que es Brock Purdy, la mames, que Trey Lance tiene un día malo y dice, pinche boss, tiene un día bueno, tiene que ser titular, ¿sabes? Ya dijo John Lynch, que seguramente, y Carlson Ajan, que si Brock Purdy está al 100%, Brock Purdy va a ser titular en semana con los Steelers y creo que es la mejor decisión, aunque creo que Trey Lance va a formar parte del paquete. ¿En serio? O sea, ¿crees que lo van a meter ahí? O sea, ¿qué tanto? O sea, va a formar parte del paquete, lo van a meter para que corre el balón, lo van a meter como... O sea, nunca ha funcionado bien eso, ¿no? De que haya un segundo coreba que aparezca eventualmente. O sea, no me acuerdo de una combinación así. O sea, está lo de Tyson Hill, ¿no? Con los Saints. Sí. Pero no sé si Trey Lance puede hacer todo lo que hace Tyson Hill, pero a mí no me late tanto esa idea, la neta, ¿eh? Yo no estoy en contra, creo que puede ahí sorprender algunas defensivas. Y Sam Darnold, que ese sí se está viendo bastante bien en Training Camp, que cualquiera se ve bien en Training Camp, creo que también va a formar parte del equipo. Entonces vamos a tener tres corebacks, por cualquier pedo, que ya sabes que se nos arma chingón. Sí. O sea, tú dices que no te preocupa, no te quite el sueño que Nick Bosa esté haciendo holdout. ¿Te quitaría el sueño que Sam Darnold fuera el mariscal de campo titular por diferentes circunstancias? ¿O tampoco eso? Sí, sí me quitaría el sueño. Bueno, entonces este es el primer cuarto. Algunas de las noticias de lo que sucede hoy en la NFL, con la aportación bastante buena en general del señor Benzimón, que sigue formando parte de este esfuerzo de fútbol americano. Vamos al segundo cuarto, la línea de golpeo. A ver cómo nos va hoy. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, Yaka, tú has sido un feroz crítico de Aaron Rodgers, le pusiste el maldito bastardo hippie liberal, así te refieres a él, ya no le dices por su nombre. Yo solo te pregunto, ¿lo que ha hecho Rodgers en las últimas semanas tras su llegada a los Jets? Concretamente, pongo dos ejemplos, bueno, tres, ¿no? Uno, que está en el campo de entrenamiento a tiempo y le está poniendo huevos. Dos, que reestructuró su contrato y dejó en la mesa más de 30 millones de dólares para que lo puedan rodear de más talento. Y tres, que salió a defender a Zunatán y el jaque de toda la vida contra Sean Payton. Este tipo de cosas te hacen apreciar un poco más a Aaron Rodgers, reconocerlo un poco más como un hombre profesional, como un hombre triunfador, o sigues pensando que es un maldito bastardo hippie liberal y solo eso. Ok, pongan mucha atención porque esto va a marcar lo que voy a seguir pensando a Aaron Rodgers durante toda la temporada. ¿Alguna vez has visto la película de Face Off de John Travolta y de Nicolas Cage? Sí, uy, hace mucho tiempo. Muy buena película. Este cabrón simplemente nos está mostrando otra cara que no es el güey. Ojo güey. Así son estos cabrones y mucho cuidado güey, en serio güey. El maldito bastardo hippie liberal o ex maldito bastardo hippie liberal, creo que simplemente nos está tratando de como de estantear. ¿Neta? ¿Sabes? Como de decir, sí güey, sí cabrón. Y hay que tener mucho cuidado con esas personas, güey, te lo digo a ti güey, ¿va? Este güey está mostrando una cara, una faceta humilde, respetuosa, cero protagonista, que ve por el equipo, que ve por su head coach, que no le arma de pedo, que se rebaja 35 millones de dólares de su sueldo, de su salario, para poder completar un mejor equipo y un mejor roster. A ver, ¿por qué cabrón? ¿Por qué? Si llevamos desde 2005, güey, que entró la liga este güey, a 2023, 18 años, con una cara de una persona que era cagante, prepotente, ególatra, egocéntrica, todos los adjetivos más musculeros que tú me digas, fuera de la realidad, bla, 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 eso es Aaron Rodgers. ¿Por qué cabrón llegando a Nueva York, el güey, va a mostrar una cara totalmente diferente? A ver. Ese güey nos quiere ver la cara de pedo. Es que hay varios huecos en tu argumento y voy a tratar de ponerlo sobre la mesa. Aaron Rodgers no siempre fue ese maldito bastardo hippie liberal del que tú hablas. O sea, fue un tipo que muchísimos años fue uno de los mejores de la liga. Le sacó agua a las piedras, hablando de lo que tenía a su disposición a la ofensiva, e hizo a su equipo competitivo y tiene una relación extraordinaria con la gran mayoría de sus excompañeros. O sea, la relación cercana que tiene con muchos de sus receptores, con Bactiari, su liniero, etc. Habla de que no es eso que tú estás describiendo. O sea, él dentro del campo cumplía y me parece que fuera, era un líder indiscutiblemente. La relación se descompuso a partir de que Green Bay decide draftear a Jordan Love. Y estamos hablando de los últimos tres o cuatro años. Entonces, no englobemos toda la carrera de Rodgers, ¿no? Y yo puedo darle cierta razón a Rodgers en el tema de decir, oye, güey, ¿para qué chingados traes un coverback si aquí estoy yo? Y entre otras cosas, después de que llegó Love, este güey ganó no uno, sino dos MVPs, ¿no? Entonces, ¿él qué? ¿Él no se acuerda cómo llegó a la NFL, acaso? O sea, ¿él no se acuerda que en 2005, cuando llegó a la NFL, había un cabrón que se llamaba Brett Favre y que él estuvo tres, cuatro años también atrás de él? Está bien. Puede estar mal, te insisto. Yo creo que Brett Favre, cuando Aaron Rodgers llega, ya no tenía el nivel que tenía Rodgers cuando llegó Love. Ya lo hemos platicado acá. Pero lo que yo te quiero decir es lo más importante, güey. Esto no puede ser falso, Jack. Aaron Rodgers ya no necesita dinero, ¿no? Ya no necesita más yardas, ya no necesita más MVPs. Lo que Aaron Rodgers necesita es dejar de formar parte de ese grupo que es bastante amplio, dentro de todo, de Core Bags que ganaron un Super Bowl, y pasar al de Core Bags que ganaron más de un Super Bowl. Y eso es lo único que está buscando. Y eso va en beneficio, by the way, de una franquicia que no mames la historia terrible de fracasos que tiene. Entonces, güey, se va, o sea, deja de ganar o pudo haber dejado de ganar, como tú decías, 35 millones de dólares. ¿Cuánta gente hace eso? Neta. O sea, lo hizo Tom Brady y hablamos de Brady como si fuera Dios. ¿Lo hace Aaron Rodgers y me dices que está fingiendo? Güey, no mames, no te la compro ni a putas. ¿Cuándo has dejado tú, no 35 millones, 35 pesos en la mesa, pinche yaca, güey? O sea, ¿con qué huevos vienes a decir que este güey dejó 35 millones y está siendo falso? Güey, lo que dijo Aaron Rodgers, y si pueden por ahí metan el audio, pero dice, necesita Sean Payton mantener el nombre de mis coaches fuera de su boca. O sea, le faltó decir, vuelves a hablar de mi coach y te voy a romper la madre, cabrón. O sea, solo faltó eso. Es más, en la semana 5 cuando jueguen los Broncos contra los Jets, el pinche Aaron Rodgers les va a meter 800 yardas por aire y 7 pases de touchdown. Les va a meter una pitiza que se van a acordar. Entonces, salir y decir, cabrón, yo estoy aquí para defender a cualquiera, desde Nathaniel Hackett hasta el que me digan, pues no me parece que sea fingir. Pocos lo hacen. O sea, hablar así de Sean Payton en público y obligarlo, entre comillas, a que se disculpe, tiene un enorme mérito. Y finalmente, el güey está haciendo su chamba en todos los sentidos, llegando temprano, estando ahí, digo que no es nada extraordinario, pero antes no lo hacía. Y la otra, ya se convirtió en la figura más importante de esta pinche organización y la volvió relevante, güey. ¿Cuándo habíamos hablado de los Jets en este pinche espacio? Nunca. En la línea de golpeo. Entonces, Yaka, esto de Rodgers tendría que dar como para que tú, en lugar de estarle buscando negativos, dijeras, ¿sabes qué, Aaron? Te voy a dar el beneficio de la duda. Cuando menos. Ya si no quitarle esos pinches apodos, le puedes seguir diciendo así de feo. O cuando vamos a decir, ¿sabes qué? Esta versión del maldito bastardo hippie liberal me gusta más. Esta versión creo que puede ayudarle a redimirse. Esos son mis argumentos. Yo la semana pasada decía que soy una persona humilde, güey. Tú me decías que de humilde no tengo nada. Por ahí hubo comentarios en YouTube diciendo también que soy ser humilde, la chingada. Como esta persona humilde que soy y que trato de transmitir, si me equivoco y veo esta versión de Aaron Rodgers más abierta y más, como tú dices, pediré una disculpa aquí, güey, ¿no? Sé que Aaron Rodgers va a estar preocupado y lo va a estar viendo, güey. Pero tiempo al tiempo, güey. Vas a ver, cabrón. En cuanto tenga una mala rachita con los Jets, cuando empiece a ver pedos, en cuanto sus compitas Ronald Covey y Alain Lazard se empiezan a lesionar, güey. Robert Sale empieza a hacer alguna pendejada y demás. Créeme que el primer güey que le empieza a armar de pedo va a ser Aaron Rodgers. Bueno, Fede del Cueto, no sé si ya tengas resueltos tus problemas de comunicación, si ya has conectado tu micrófono. Al inicio te oías muy mal. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? ¿Quién gana esta línea de golpeo? ¿Todo bien, JP? Yo creo que esta vez ya casi se la lleva. Ah, cabrón. A ver, ¿me puedes decir por qué? Pues no sé, a mí se me hizo un poco... No voy a insultarlo, pero sí un poco raro cuando el güey dijo que era inmune a las vacunas. Entonces, alguien que piense así y al final tenga COVID y tenga ese tipo de pensamientos, no sé. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ok, muy bien. ¿Qué opinas? Fede está hablando de cosas que pasaron hace dos años, cabrón. O sea, creo que no nos escuchó, ¿verdad? No escuchó el debate, no le interesó la línea de golpeo. Quizás estuvo mucha queta nuestra línea de golpeo y Fede se distrajo viendo los cortos de Barbie o alguna chingadera. O sea, sí, no lo sé, pero esto que nos acaba de decir no tiene nada que ver con lo que discutimos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente nada que ver. Pero si al final Fede va a estar votando por mí, güey. Todo de acuerdo, sí. Y yo, a diferencia tuya, ni voy a pedir que lo despidan, ni me voy a quejar. Esta vez, con humildad, reconozco que perdí en la línea de golpeo. Al menos eso de acuerdo a la decisión de nuestro juez, que es al único que tenemos. No hemos encontrado nada mejor. Tercer Cuarto Llegó el tercer cuarto, Yaka. Resulta ser que cada vez estamos más cerca de que se confirme de manera oficial, ¿no? La existencia de los aliens, de naves extraterrestres, de inteligencia superior a la nuestra. Que si lo piensas, pues hace cierta lógica, ¿no? Digo, más allá de los personajes que han dedicado muchos años a hablar de esto en diferentes foros y en diferentes tonos. Algunos de los cuales, a mí, pues, me parece que tienen poca credibilidad. Pero, pues, si la Tierra es un pedacitito así del universo, pues pensar que éramos los únicos, pues estaba cabrón. Entonces, ya parece ser que muy pronto va a salir Biden y nos va a decir, ¿qué creen, cabrón? Pues, yo vengo de un planeta extraño, güey, y se va a convertir en ese momento en algo diferente. Algo así va a pasar, nos va a tocar en nuestro lifetime, afortunadamente. Entonces, yo creo, Yaka, que ha habido jugadores de la NFL que no eran de este planeta, que eran extraterrestres, que algún día lo sabremos. Pero que ya nos dieron algunas muestras, que ya nos dieron algunas pistas que hoy habría que revisar con más cuidado. ¿Quiénes para ti son, en este tercer cuarto, los tres jugadores que, estás seguro, llegaron de otro planeta? ¿Son aliens, son extraterrestres? ¿Y por qué? Mira, tengo a tres, y aquí, si algo me caracteriza no solamente es la humildad, sino también la objetividad, güey. Pero no voy a hacer uso de esta objetividad para este tercer cuarto, sino que voy a ir al corazón y a los que para mí han sido extraterrestres, y los tres son de los 49ers, güey. Ah, a la chingada. O sea, todos los extraterrestres decidieron jugar para el equipo de los 49ers. Es el equipo de todas las galaxias, los 49ers, es el equipo favorito en otras planetas, en otras demás, güey, ¿no? O sea, años luz, hay gente o aliens de un ojo nada más, pero con el jersey de Kirol y la madre, ¿no? Entonces, está de huevos. Y el primer extraterrestre para mí es Jerry Rice. Ok. Más allá de lo que fue como jugador de los 49ers, el cabrón tiene récords que, güey, y ahorita ves temporadas súper cablanas de Justin Jefferson, de Davante Adams, de Tariq Hill, y creo que por más que sean años y años y años y años teniendo ese tipo de temporadas monstruosas, no van a romper los récords de Jerry Rice, güey. Jerry Rice tiene 14 temporadas de más de 1.000 yardas, güey. 22.895 yardas recibiendo. 1.549 recepciones. Jugó durante 20 temporadas y tuvo 208 touchdowns totales, güey. Sí, está cabrón. Está cabroncísimo, güey. O sea, realmente, creo que el siguiente receptor, no tengo por aquí el dato, lo busco después, creo que el siguiente receptor con más recepciones, no sé si es Ranimós o Terrell Owens, por ahí, y están súper, súper, súper abajo de Jir Rice, güey. Entonces, creo que él sí, sinceramente, es un pinche extraterrestre. Sí, grandes manos, gran velocidad, gran durabilidad y, además, jugando mucho tiempo en equipos muy buenos, muy productivos, con corebacks que están en el Salón de la Fama. O sea, todo se combinó, pero sí, seguramente vino de un planeta muy lejano. ¿Tú sabías en qué equipo terminó su carrera Jir Rice? ¡Puta madre! Me agarras en curva, jugó en los Raiders, pero no sé si ese fue el último. Fue Seattle y Denver, güey. Creo que en la última temporada estuvo tanto en Denver como en Seattle, no me acuerdo cuál fue el último. ¡Órale! Pero imagínate qué pinche chaquetes, güey, ¿no? El siguiente es Frank Gore. ¡No mames! Por eso te digo que hoy son los míos y es mi subjetividad, güey. Ok. Ok, ahorita tengo que tener estos tres, güey. ¿Por qué Frank Gore? Creo que Frank Gore es este extraterrestre que la gente valora muy poco, pero que jugó durante un chingo de temporadas. El cabrón tiene 15,347 yardas, es número 3 en toda la historia por tierra, solamente detrás de Emmett Smith y Walter Payton. Tiene 19,243 yardas desde Scrimmage, o sea, juntando las yardas que tenga por aire. Y es el cuarto detrás de Jerry Rice, Walter Payton y Emmett Smith, güey, ¿ok? Y aparte jugó durante, cabrón, creo que 15 o 16 temporadas como running back, güey. Eso es un chingo, güey. Sí, sí, pero como para considerarlo extraterrestre, ¿neta? Para mí sí. O sea, igual, a ver, güey, también entre los extraterrestres y entre los aliens, o sea, hay planetas más piteros. A ver, a mí lo único que me llama la atención es que en la misma sección o en el mismo grupo metas, más allá de que jugaron en tus 49ers, a Jerry Rice y a Frank Gore, yo no sé si los pondría en la misma oración. Pero, en fin, entiendo tú. No estoy diciendo esto, no están en la misma oración. Pero ahora que los running back están tan, pero tan poco valorados, creo que viene a caso meter a un jugador como Frank Gore, que durante 15 o 16 años tuvo temporadas, tal vez no todas de mil yardas, pero sí la mayoría. Y el güey tiene el récord de 15 temporadas con al menos 600 yardas por tierra, güey. Bueno, ok. Y el último. En este tampoco voy a estar de acuerdo, es súper mega, vale madre, pero son mis ídolos. Y para mí, lo que pasó con Alex Smith al final de su carrera es de un extraterrestre. Por más que hagas esa cara de no mames, pinche ya, que atreces la mano y bla, bla, bla. Cabrón, yo ya quisiera ver que cualquier persona normal o cualquier deportista, después de que le chinguen la pierna de la forma en la que se la chingaron, después de que estuvo a punto de morirse, después de que estuvo a punto de perder la pierna, después de la rehabilitación que tuvo, después de cómo le quedó la pierna como tal, el cabrón regrese y todavía llegue prácticamente a unos play-offs, aunque ya no los jugó, pero que lleve a una temporada con los jugadores, con los Redskins o con los comercios, con los colegas. Pero si fuera de otro planeta no se hubiera lesionado así, cabrón. O sea, este güey no es un alien, este güey es más humano que tú y yo y le pasó lo que le pasó y salió adelante, pero no es un extraterrestre, ya, neta. O sea, el único coreba que pudiste pensar que viene de otro planeta es Alex fucking Smith, güey. Sí, güey. No le quieres dar un giro diferente porque sabía, güey, que tú ibas a poner a Patrick Mahomes, a, no sé, a Travis Kelsey, a Walter Payton. Ok, ok. Entonces, con Brady, ¿para qué me voy? Con los que ya todo el mundo tiene la cabeza, me acuerdo de ir a un twist. Pensando fuera de la caja, como siempre. Pensando fuera de la caja, exactamente. A ver, ahí te van los míos. En primer lugar, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, hasta si lo escuchas hablar, güey, te das cuenta que tiene una voz como de extraterrestre, cabrón. O sea, si no jugara fútbol americano y fuera simplemente un ciudadano común y corete, la pura voz de Mahomes te haría sospechar. Decir, güey, este señor, porque ya es un señor, no es normal que tenga esa voz a la edad que tiene, cabrón, ¿no? Entonces, la voz de Mahomes es como la de un androide, como la de un alien, güey. Si algún día escuchamos hablar a un alien, estoy seguro que se va a parecer mucho al tonito ese tan desagradable que tiene la voz de Mahomes. Es de lo poco malo que tiene, pero estoy seguro que tiene relación con que él no es un terrícola, ¿ok? En esto estoy de acuerdo. Estoy prácticamente seguro que este take que acabas de dar va a ser el siguiente video viral que tendremos en ti. Bueno, la otra. Lo que hace Mahomes, nadie lo había hecho. Así como lo hace Mahomes, nadie lo había hecho. Nadie tiene esa capacidad para sacarse de la manga jugadas que parecen increíbles, pero sobre todo para ganar de manera tan consistente en los primeros cinco años de su carrera en la NFL. Este señor es un auténtico extraterrestre, viene de otro planeta. Creo, si no me equivoco, que en la narración del Super Bowl, en algún momento cuando se escapa con ese acarreo largo cerca del final, yo dije al aire, digo, ni lo planeé nada, dije, ¿de qué planeta llegaste? ¿O de qué planeta veniste? O algo así, Patrick Mahomes. Y no sabía que íbamos a hacer esta sección, pero literalmente me salió del alma decir, este güey no es de este planeta, y aquí lo confirmo. Qué bueno que ya me conozcas y sepas por dónde van mis elecciones. Ahí te va otra. Lawrence Taylor. No sé si tú lo viste jugar o ya tocó el final. Pero bueno, este güey redefinió la posición de apoyador externo, se convirtió en el cazador de cabezas más temido que había tenido la liga en muchísimo tiempo. Pero además lo hizo sin demasiada disciplina y sin demasiado trabajo. O sea, era un cabrón de otro planeta para jugar y era un cabrón de otro planeta para el desmadre y de otro planeta para las indisciplinas. En fin, Lawrence Taylor... ¿Era el chico temido? Bueno, en muchos ámbitos sí. Esa es la verdad. Y Taylor, a pesar de que no tenía, digamos, la mejor de las relaciones con Bill Parcells, se convirtió en una pieza insustituible para aquellos dos equipos que Parcells llevó a ganar el Super Bowl. Un tipo que además siempre estuvo ahí en momentos importantes y que simplemente no había forma de eliminarlo. Lo que hacía Lawrence Taylor como apoyador era algo que no se había visto, que no pensaba Parcells que iba a poder hacer y Taylor literalmente con una mano en los huevos se convirtió en un, como dicen los gringos, one-man wrecking crew. O sea, él solito le ponía en la madre al esquema ofensivo del equipo rival y eso muy pocos jugadores lo han conseguido en toda la historia. Y te digo, lo que me hace pensar que Taylor es de otro planeta o lo que me hace estar seguro de que vino a otro planeta, no solo es este rendimiento, sino el hecho de que era indisciplinado, digamos, no se cuidaba, le metía a la fiesta de todo tipo, eso lo llevó a tener otra cantidad importante de problemas, pero como jugador de la NFL era de otro planeta. A ver, déjame adivinar el siguiente. Voy a hacer uso de mis poderes. A ver. Tom Brady. No, 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 no. Ya puse a Mahomes, creo que Mahomes tiene más características que me hacen pensar que es de otro planeta. Lo de Brady me parece más un tipo trabajador, disciplinado, esforzado, pero no, digamos, ahí está la foto del draft, güey, ahí están muchas de las cosas que pasó. No tenía, digamos, dones como para pensar que es de otro planeta. Este güey es un producto del esfuerzo, de un pinche esfuerzo muy cabrón. Entonces, otra cosa. Para mí el otro que es de otro mundo es Barry Sanders, porque me tocó verlo, ¿no? Y ver correr a Barry Sanders era una auténtica locura. Bajito, con un, digamos, centro de gravedad más bajo que el del promedio de los corredores de su época, pero con una elusividad y una explosividad fuera de serie, ¿no? Y el hecho de haber dicho, señores, ya acabé, ya me voy, cuando se pudo haber quedado haciéndole al Frank Gore muchos, muchos años, me llevan a pensar que este Barry Sanders, este sí era de otro planeta, porque no cualquier cabrón de un planeta como este, lleno de ambición, lleno de gente materialista, simplemente se da la vuelta y se va cuando, insisto, pudo haber hecho crecer sus números y quizás irse como el mejor de la historia también estadísticamente. Tenía para eso, pero un día dijo, güey, ya acabé de estar. Y acabó de estar, cabrón. Y se volvió a acercar y difícilmente sabemos de él. Entonces, su combinación como jugador y lo que hizo para irse y desaparecer tranquilamente sin necesidad de mantenerse en el centro de atención, me hace pensar que Barry Sanders es de otro planeta. Oye, ¿qué pasaría, güey? Si ahora que lleguen los extraterrestres y ya los empezamos a ver en la calle y la madre, resulta que son súper pendejos, güey, y casi súper torpes y la madre y que no pueden ni caminar. Pues como tú dices, yo creo que va a llegar de todo. O sea, nos van a llegar, güey, es que digan, no mames, este cabrón es muy pistola para todo y van a llegar otros, güey, es que digan, no seas, mamón, ¿por qué nos mandaron a estos? O sea, nos llegó lo peorcito, así pasa, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Foodbox tenemos de todo, güey. Está Alberto Lati, cabrón, que es un güey culto, preparado, etcétera, etcétera. Y tenemos otros personajes que, pues, no mames, ¿no? La neta. Digo, no voy a dar nombres porque luego piensan que me dedico acá a hacer grillas, pero hasta en Foodbox tenemos de todo, ¿no? Entonces, van a llegar aliens de todo tipo, yo creo. Mira, el productor quiere nombres, Freddy quiere nombres, este, y él le está tirando, ya lo aventó Miguel Gurbitz, güey. Bueno, a ver, Miguel, ya hizo algo desde, ¿siguen allá en el Mundial? Sigue en Australia, sigue quejándose de que el cabrón no duerme y que se la pasa mal. Y no ha sido para conectarse ni mandar un saludo ni un audio ni nada. Hubo una vez, se conectó la semana pasada, creo que el viernes, y el cabrón hizo el podcast desde su cama, güey, así tirado. Ya, bueno, yo, yo no quise, no quise dar nombres, pero sí, si comparamos a Lati con Gurbitz, o más allá de que comparten algunas características, ¿no? Este, no, 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 el punto de comparación, cabrón, así nos van a llegar aliens muy diferentes, ¿no? Bueno, venga, vámonos al Two Minute Drill, Two Minute Warning, ¿estás listo? Listo, como siempre. Venga, hoy me desperté y pensé qué ha sido el espectacular de José Pablo Cuello, güey, ahí sigue, en Coajimalpa. No, güey, creo que las autoridades lo mandaron quitar porque empezó a haber una cantidad de accidentes viales inusual en la zona, entonces clausuraron ese finche espectacular. Como pasó con el Wonder, ¿verdad? Como te dije en su momento. Exacto, exacto, tuviste voz de profeta, sí. Sí, mira, bueno, ni hablar, güey. Pues te voy a México el 24 de agosto, güey, del 24, 8 de septiembre y quería darme una vuelta ahí por Coajimalpa para verte con el torso desnudo, pero güey. Ya no voy a estar, pero si estoy yo por acá me puedes ver en vivo y si quieres que me desnude lo podemos platicar, pero en privado, cabrón. Venga, ¿crees que el mundo le debe una disculpa a Maussan? Güey, este, a ver, ¿lo pendejeaban mucho o cuál era el tema? Sí, güey, Maussan ha sido peluceado durante toda su vida, güey. Ok, o sea, por, es que, a ver, yo no conozco a detalle, ¿no?, la trayectoria de Jaime Maussan en términos de su trabajo para hablar de los aliens y la vida en otro planeta como para saber si lo que él decía hoy se está comprobando al 100%, y solamente una parte de lo que él decía, etcétera. Entonces, no sé si dé para que le ofrezcamos una disculpa completa al buen Jaime Maussan, que por lo demás, pues yo creo que, este, pues tiene una trayectoria que al menos cierto sector, ¿no?, respeta, porque siempre ha tenido espacios, ¿no? Entonces, si de plano, si de plano eres un pendejazo, un charlatán, etcétera, pues nadie te da, nadie te da bola, ¿o sí? No, estoy de acuerdo, su pinche programa de tercer milenio lleva 800 años en Canal 9, bueno, sí, Canal 9 existe todavía, pero el programa lo transmiten, este, el cabrón siempre decía, aquí están las pruebas y nadie hace nada. A ver, a lo que yo voy es que, pues no todo el mundo lo pendejaba porque el cabrón sigue teniendo un programa y sigue teniendo un espacio, entonces no sé si sea una disculpa así masiva la que haya que ofrecerle, yo nunca hablé ni bien ni mal de él porque nunca, nunca me metí de lleno a ver qué decía, güey. Venga, la siguiente, si los extraterrestres vinieran por ti y te dijeran que les dieras tres personas a cambio, ¿a quiénes les darías para que nunca más volvieran al planeta Tierra? O sea, yo puedo deshacerme de tres personas del mundo y se van al planeta al que tú me dieras. Bueno, a mí me gustaría que fuera de este planeta estuviera Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo año porque, digo, la neta se la ganó pero que a partir de cuando se termina en octubre su mandato que en ese momento yo no quisiera que se fuera a la chingada, la verdad, yo prefiero que se vaya a otro planeta y que por allá se quede, ¿no? Este, creo que nos haría muy bien que este, ¿quién más? Qué buena pregunta, Jack. Como te dije hace poco, ya no odio, ya no de manera tan abierta, este, no sé, yo creo que un tipo como, no, no, no sé, un tipo como Putin, ¿no? Me gustaría que se fuera a otro planeta, ¿no? Le hace mucho daño, este, y, pues mira, yo creo que nada nos pasaría y es más, creo que mejoraría la escena musical si Ricardo Arjona fuera a vivir a otro planeta a partir de ella. Ok, yo era fan de Arjona en sus primeros discos, güey, la neta, no me parecía nada malo, ahorita sí creo que está tirado a la mierda, yo haría que se fuera la comadrita de Amlo, güey, de una vez, güey, para allá. ¿La Sheinbaum? Sí. ¿De plan? Sí, para qué nos echamos otros seis años ahí con ella, güey, mejor que vaya a hacer sus caraderos en otros planetas. Ok. ¿Y a todo esto cómo crees que sean los extraterrestres, güey? Ahorita Fede nos presentaba algunas imágenes extraterrestres, ¿tú sí crees que sean ahí ojones, chaparritos? yo creo que tienen la capacidad de camuflajearse o de mutar y pueden verse como tú y yo si así lo deciden, o sea, creo que son así. Ok. ¿Viste al reptiliano del avión de American Airlines? ¿Tú crees que el reptiliano es una especie entre nosotros? Sí, 100%, yo creo en los Illuminati, creo en los reptilianos, creo en todas esas teorías y sí son una especie entre nosotros y están cabrones, manejan todo el pedo. Güey, me cagaría ahorita si ahorita por ejemplo que te estás moviendo acá, güey, así los ojos, de repente si te abrían así para acá, güey, estaría cabrón. Mira, güey, hay cosas de mí que nunca vas a saber, que no te conviene saber, güey, entonces dejémoslo de ese tamaño. La pretemporada, aunque sea pinche, la queremos porque marca el regreso de la NFL. Sí, porque es como las posadas, güey, ¿no? Es como el preámbulo de algo chingón como es la fiesta de Navidad. Entonces, yo sí creo que nos va metiendo, nos va adentrando en lo que ya viene, aunque como tú dices, lo que pasa ahí no tiene mayor consecuencia, pero pues sí, es un momento de júbilo porque se está terminando la espera. Sí, de acuerdo. Por ahí en YouTube, en los comentarios, que rompimos récord de comentarios en el episodio anterior, güey, alrededor de más de 50 años. Espíjame, ¿neta? Sí, sí, güey, estamos rompiendo madres sin YouTube. Y nadie te ha vuelto a pendejar ahí, ¿no? No, extraño a Arturo López, la neta. Ok, Arturo, Arturo, vuélvele a mandar algo así a Yaka porque le hace bien, le hace bien. Me hace bien. Lo más que me llevan a pendejar es justamente esto que te iba a preguntar, güey. Me decían que tú eres Paco Stanley y yo soy Mario Besares. Ah, no mames, ¿en serio? Sí, güey, y sí me sentí, me sentí mal, güey, porque tampoco creo, güey, que sea yo como el patiño, güey, de José Pablo Cueño. Pero a ver, cabrón, güey, neta, 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 si alguien tiene que sentirse mal por ese comparativo soy yo, güey. Entre otras cosas, Besares sigue vivo, güey, ¿no? Y a Paco Stanley se lo chingaron porque según el que sabe andaba en pasos muy malos y a mí, digo, con todo respeto para su memoria y para sus fans que entiendo que eran un chingo, siempre me pareció bastante pesado, poco ingenioso y poco simpático, güey, o sea, si me van a recordar como un Paco Stanley cualquiera es que algo he hecho muy mal, ya que no mames, cabrón, neta. Mira, yo siempre fui muy fan de Paco Stanley, la neta, Pácatelas y una tras otra y ándale, esos programas a mí me la neta me gustaban, pero sí tienes razón, güey, al final terminó valiendo madre Paco y sí estaba metiendo no sé qué tantos desmadres. Mira, nada más por leer algunos comentarios que nos dejaron tranquilo José Pablo, yo estoy mandando el podcast a mis amigos y dicen que se está chingando un abrazo y bien por la pregunta de la playa ya. Pero güey, hay uno que dice me dormí en el segundo cuarto, no mames, hay que echarle más. Otro, ha sido uno de los peores podcasts en esta temporada baja, mejoren, queremos, exigimos mejores contenidos, hay que echarle más huevos, ya que tú decías que muy buenos comentarios, nos ponen dos y nos están puteando, Arón y Genrico, puta qué madriza, ni modo. Pero estos comentarios son los que dejan, no sé si en Spotify o en Apple Podcast, no sé dónde, los de YouTube, güey, todos son chingones de amargo. los de YouTube son los que más quiero. Luego, después de haber salvado seis nominaciones, Sergio Mayer tendría posibilidad de ser presidente de México. Sí, no mames, hemos tenido cada pinche personaje como presidente que Sergio Mayer hasta para algunos casos podría hacer hasta un upgrade, cabrón, no mames, Sergio Mayer anduvo con Bárbara Mori, cabrón. Sí, y ahora con Isabel. Algo debe hacer bien. Bueno, aquí sí, la neta, la neta, fue como el plato de segunda, bueno, ya, vámonos a lo que sigue. No vayamos a meter muy en broncas porque ese güey cuando sí me parte la madre fácil. Está pesado. Y ese güey con Garibaldi, güey, o sea, yo le traía videos de Garibaldi y la de la bolita y banana split, banana, no sé qué madres, tienen su ritmito y están chingados. Sí, guapos, mamados, etcétera. Tiene su mérito, Garibaldi, ¿no? Muy cabrón. Del team infierno, ¿cuál sería el gabinete de Sergio Mayer, güey? Güey, la neta, la neta, me tienes que dar opciones, no, no, o sea, sé que Sergio Mayer está en la casa de los famosos, sé que sacaron al hijo de Paco Stanley, sé que estaba o estaba una boxeadora, la Barbie, ¿no? Pero, güey, no sé mucho más, cabrón, ¿quiénes más forman parte del team infierno? Mira, el team infierno, güey, que es de lo que Tomo no está hablando en México ahorita, en Canadá, güey, yo salgo a la calle y me dicen, oye, güey, qué pedo con el team infierno en la casa de los famosos. Qué chingón que nos conozcan por cosas así, ¿no? Tan diferentes, tan especiales, qué padre. infierno están Poncho de Nigris, uno de mis grandes ídolos junto contigo, este, el hijo de Niurca y de Juan Osorio. Ah, Emilio se llama, ¿no? Emilio, exactamente. Está Wendy, la Wendy, que es, este, una mujer que antes era hombre, ¿no? Está, estaba El Apio, que era de Cava, que ya lo sacaron, ¿ok? Y Sergio Mayer, ¿no? Entonces, entre todas estas mentes brillantes, güey, cabronas, que puedan ser de México mejor. Por eso te preguntaba, güey, no sé, ¿ve a Salapio como secretario de Economía, a Poncho de Nigris como, este, secretario de Gobernación? No, yo creo que a Poncho de Nigris lo podríamos poner, este, como, en la CONADE, ¿no? Es un güey bien parecido, mamadón, atlético, tal, me parece que la relación ahí que ha tenido con su hermano, que en paz descanse, le podría dar cierta, cierta característica ahí para que lo haga mejor que Ana Guevara, ¿no? Este, a la chica esta la podemos poner en la CONAPRED. Ok. ¿No? Este, y a Lapio no sé ni quién chingado sea, este, no, entonces. Sí, va, va, está bien, pero, güey, podré cambiar el país. De todos los programas que has hecho en tu vida, ¿cuál es tu favorito y cuál es el que menos te ha gustado? Me gustaba muchísimo un programa que hacía, no de deportes, de política, o sea, un noticiero, ¿no? Se llamaba Coordenada 102.5, lo hacía en MBS Radio, fue entre 2005 y 2006, lo hacíamos, eh, Arturo González Orduño, un gran amigo que se nos adelantó por el COVID, ya te he platicado de él, y tu servidor, y por ahí también iba Susana Moscatel, y por ahí otros colaboradores, no sabes cómo nos divertíamos, cómo la pasábamos bien, entonces, si me dijeras, oye, puedes volver a hacer un programa una vez, entre otras cosas, para volver a ver al gran Arturo, me gustaría volver a hacer ese programa. Y el que menos te ha gustado, el que dijiste, güey, no mames, este sí la cae. el fútbol americano está en la terna, con eso te digo todo, entonces, échale huevos. ¿Qué mamá? Está en la terna, güey, no es ese, pero está, cabrón, nada más, güey. Qué miedo eres, güey, me acabas de romper el corazón mío, gente, güey, va, o sea, me vas a amenazar con que te vas a ir a refugiar con los de Mother's o que ya te dije, güey, tengo a Burak y a varios más, cabrón, en el calentadero, entonces, ni le hagas al sentido, güey. Ya quisiera ver, ya quisiera ver, cabrón, mira, güey, haz un programa con Burak, te lo juro, güey, hagan la prueba y a ver qué tal les va, güey, y en ese momento te vas a dar cuenta, güey, de lo que eres. Bueno, vamos a pensar. ¿Cuál es tu actividad doméstica favorita? Hijo, soy bastante malo, pero se me complica menos, por ejemplo, lavar los platos que cocinar, ¿no? Lavar la ropa, ¿sabes qué? Me da muchísima hueva, lavar la ropa, no hay pedo, pero sacarla cuando termina la secadora y acomodarla, uf, uf, me da una hueva increíble, ¿no? Pero podría ser esa, ¿no? Ya que la ropa está lista, pero hay que acomodarla, madres, porque además salen como, vivimos seis en la casa, pinche cantea ropa que no lo puedes creer, de un día, güey, o sea, ni creas que es así, no, está muy cabrón. No, está cabrón, te lo digo, güey, porque yo ahorita soy el empleado doméstico de mi casa, güey, y es una putiza. ¿Qué tengo que hacer para de una vez ir tramitando mi cobertura de Super Bowl? Este... O sea, con Fox, dices tú. No, con Footbox Americano, yo para Fox no trabajo. Bueno, es que pensé que querías sumarte de alguna forma y bueno, pues yo no tengo ahí mucha injerencia. No, yo creo que en Footbox Americano lo que tendrías que hacer es, este, pues, definir un poco más hacia dónde van a estar, digamos, tus fidelidades, ¿no? Porque si sigues jugando las teorías mamalonas y esas cosas, pues van a decir, güey, pues vamos a llevarlo, no sé, cabrón, a la Copa Oro, a alguno de esos pinches torneos piteros que juegan fútbol, pero si quieres ir al evento más chingón que hay, pues debe de quedar mucho más claro que eso es, esa es tu actividad principal, cabrón. Está bien, me quedó claro el mensaje. ¿Para uno de tus hermanos se ve lo que hizo el niño con Josh Allen para su hermana? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? O sea, sí vi las imágenes del niño, del hermano, pero ¿cómo fue la pregunta? Tal vez la reacte mal y la leí peor, pero para alguno de tus hermanos, que creo que tienes tres hermanos, ¿harías lo que este niño hizo por su hermana? Sí, me llevo rete bien con los tres, somos muy cercanos, muy cuates, entonces haría casi cualquier cosa por cualquiera de mis hermanos, la neta. Ya no le sigo porque se me va a salir una lagrimita. Venga, si tú has que elegir a tres deportistas, los primeros que tienen a la mente, ¿en qué lugar estaría Nelson Agolor? Te lo pregunto, güey, porque vi un video en TikTok y le preguntaron a dos señoritas, dime los tres personajes que se tienen ahorita a la mente, tres deportistas, y una vieja dijo, Nelson Agolor, güey. No, 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 es más, no me acuerdo ni en qué pinches equipos jugó, creo que en Filadelfia y por ahí algunos, no, pero Nelson Agolor, nunca me vendría a la mente ese nombre, nunca. Ok, y para acabar dos preguntas más, bueno, vamos con la sección de Cultura General, capital de Indonesia, eh, Jakarta, nombre del entrenador campeón del mundo con Alemania en 1990, Franz Beckenbauer, ¿cuántos gigawatts necesita el DeLorean para poder funcionar? a mí te la verga, güey, no mames, este, no, no tengo ni idea, 1.21, güey, ¿tú crees que haya gente que sepa eso de memoria? Yo. Ok, perfecto. Y si puedes, eh, si tienes que escoger un pecho masculino, ¿con cuál te quedas? Con el de Sebastián Rulli, está muy cabrón, güey, muy cabrón, con mis respetos. Ok, este, con eso creo que vamos a ver el podcast, este, qué chilenería, y nada más, ¿cuándo va a pasar el chingado Grady, Tengo lastimado un pie, ya que allá cuando me cure, sigo, sigo, güey, yo pensé que estaba bien y me estaba oliendo otra vez, pinche lesión, no sé qué voy a hacer, pero pronto, pronto, ¿eh? ¿Y qué? O sea, ¿es un hueso? No sé, güey, según yo era una pinche, un, este, ankle sprain, una, ¿cómo se llama esa madre? Una, ¿eh? Un esguince de tobillo, perdón, este, y, pues, ya no me dolía, y luego el otro día me subí a la caminadora para caminar tantito, me estuvo doliendo, ahora me duele el hueso, entonces ya, ya, ya tengo mis dudas de que a lo mejor por ahí hay algo más que solo el tema muscular, pero te lo platico la próxima semana. Oye, ¿y se te ocurre algo así para despedirnos que le tengas que decir a la gente? ¿Hoy? ¿Algo especial? Sí. Pues, lo de las estrellas, ¿no, güey? Ves, cabrón, no mames, ya estamos súper conectados, esto con Burak, esto con Burak, ni de pedo, güey, te está al día. Sí, no, no, este, bueno, pues, pónganle, pónganle, porque está por decidirse lo de las dos ediciones semanales y a mí me encantaría que eso se concretara. Gracias a Fede, gracias a Ben Simón por su trabajo, aunque no pudo estar, que tuvo una junta, güey, no sé qué chingados hace juntándose a estas horas, pero en fin. Y acá nos vemos el martes, chaca. Venga, que así sea, más noticias. Bye, bye. Esto fue Foodbox Americano, solo por Foodbox.